Dos orificios en la cara por los cuales respiran. A estas criaturas todo se les olvida, ¿ya? Este ya es el primer comentario que ya te podemos hacer, ya te podí, ya de manera heavy, ya dice, a ver, un momento, está haciendo un comentario de Génesis 1 porque el hombre sabe, porque ha estudiado, porque ha recibido tradición, ha recibido de boca en boca una sabiduría que precisamente la cabalá y la tradición oral de Israel hablan temas que solamente en círculos cerrados se hablan, ¿ya? Obviamente que si estamos hablando de esto públicamente es para mostrar un poco de lo que hay, pero también para que te cuides, porque si tú tienes la gran ocurrencia de disfrazar tu casa, de adornar tu casa con la muerte y disfrazarte tú, probablemente atraigas a alguna criatura que viva o que se asemeje de forma con esto que tú estás atrayendo, aunque tú no lo sepas, pero atraes. La ignorancia no impide que la energía se mueva. Así de simple, ¿ya? Así de simple. Estoy viéndolo ahora porque no me quiero pasar, amigos, porque quiero ser bien, bien, bien directo con estos temas y que ya, por ejemplo, al leer esto, ya a ti te puede parecer extraño. Las sirenas, por ejemplo, en uno de los cursos que tenemos, gracias a Dios, que se llaman los siete pecados capitales, según la raíz hebrea y la cabalá, hablamos de unas criaturas que se llaman sirenas, ¿cierto? Y que ya el Zohar, por ejemplo, habla acerca de los textos de la Torá, que textualmente como sirena no aparece, pero aparece con otro nombre. Pero por la descripción física, es una sirena. O sea, la gente que ve Piratas del Caribe o que ve todas estas películas de Disney o las películas de Marvel, ¿cierto? Avatar, ¿qué sé yo? El Señor de los Anillos. La gente dice, bueno, ¿y de adónde sacan tanta información o de dónde sacan tanta inspiración? ¿Es porque tú crees que ellos se sientan ahí a tomarse una cerveza y de repente les vino la inspiración para escribir? No, esa información está. Siempre lo hemos dicho, hace muchos años lo hemos dicho. De hecho, los amigos internos que estudiábamos nosotros en el hogar, en la casa, cuando antes que saliera todo este de los mundos paralelos, nosotros, gracias a Dios, ya estábamos estudiando este tema. Hay criaturas, por supuesto, aquí los nombra. ¿Cómo se llaman esos territorios? ¿Cómo se accede a esos territorios? La gente dice, ah, no, pero es que aparece en el mapa ese territorio? ¿Aparece en los mapas? No, no va a aparecer en ningún mapa, porque son zonas espirituales en paralelo con nuestro mundo. Eso significa que en estos momentos, por ejemplo, yo estoy grabando acá, pero en este mismo instante, en el mundo paralelo, puede estar ocurriendo muchas cosas. Y de repente, si es muy intenso, y yo estoy muy intenso, puede que de repente vibre, ¿cierto? O sienta, o presienta, de cosas que están pasando allá. Y que en el fondo no es que estén tan allá, están muy acá. Entonces, imagínate tú que atrae a la muerte, con cositas, ¿cierto? Con utensilio, con... No, pero si no es una caladera de verdad, es de mentira. No importa. La intención es la que genera una especie de vibración y que te pone en sintonía con estos seres. Bien, veamos lo que nos dice, por ejemplo, la ley del Chulhan Aruj. En el 551, en el sección 18, dice que debemos ser precavidos desde el día 17 del mes de Tamuz, que ya ocurrió, que ya pasó, pero es para que uno tenga precauciones, el 17 del mes de Tamuz y hasta el día de Tisha B'Av, desde la cuarta hasta la novena hora del día, hay que tener cuidado, ya que un tipo de duende llamado Ketev, Meriri, tiene la fuerza de dañar en ese tiempo. Está diciendo... Los sabios de Israel nos están diciendo que... Ustedes saben, o no sé si saben, pero... El 17 de Tamuz es el inicio de las tres semanas, que son conocidas como las tres semanas de Daniel. Sí, si tú eres creyente, evangélico o cristiano, cuando tú lees al profeta Daniel, los 21 días que él dice que estaba enfermo, no es histórico solamente, sino que ocurre que en esas tres semanas hay una energía muy densa y que nosotros siempre nos preparamos antes de. Ya el Chulhan Arus, que es un libro que significa la mesa servida o la mesa puesta, ya nos habla acerca de estas criaturas. Dice el día de Tisha B'Av, que es el 9 de Av, que para la gente que está todavía estudiando o aprendiendo el calendario, el 17 del mes de Tamuz y el 9 de Tisha B'Av, que es el... perdón, el Tisha B'Av es el 9 de Av, ¿sí? Tisha es el 9 de Av, el 9 de Av, es la fecha entre julio y agosto, ya para que te haga una idea. Que curiosamente es el mes que aparece la constelación de Cáncer, ¿cierto? y de Leo. Ahora, importante es saber que energéticamente los sabios de Israel descubrieron, y que después la ciencia descubrió, que donde más se provoca la enfermedad del cáncer es precisamente en esa fecha. Ahora, cuando dice que... Ahora, cuando dice que...